Fue mirar y saber Que iba a suceder Me fui tras la marca que dejaba su piel No lo conocía pero dentro sentía Que todo iba a arder No me quise acercar Mis pasos atrás Él se giró y no lo pude evitar Entre su mirada se clavó congelada Me pude mover No me dejes caer Ven aquí a bésame Haré lo que pidas Ven aquí bésame Acércate más Ven aquí pégate No me hables solo desnúdame Y beso tras beso Saboreo la miel Que llevan tus labios Que me dan de beber Y somos un cuerpo Que respira placer Voy a enloquecer Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que mezclas locura Y ternura a la vez Caricios y tortura también Veneno que me cura Te pido ven desnúdame No me dejes caer Ven aquí abrázame Haré lo que pidas Ven aquí bésame Acércate más Ven a mí pégate No me hables solo desnúdame Y beso tras beso Saboreo la miel Que llevan tus labios Que me dan de beber Y somos un cuerpo Que respira placer Con el enloquecer Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que me fias locura Y ternura a la vez Caricias y tortura también Veneno que me cura Te pido Te pido Ven, desnudame Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que pierdo sentido Se me van los latidos Se me nubla la vista Se me grita la piel Y es que son tus gemidos Música en mis oídos Cálida y dulce brisa Es tu aliento no ves Y es que me fias locura Y ternura a la vez Caricias y tortura también Veneno que me cura Te pido Ven, desnudame